El viernes 4 de julio se realizó la primera Expo Responsabilidad Social en el Auditorio de la Facultad de Educación. Se trata de un espacio creado para dar a conocer los logros de esta comunidad educativa como resultado del esfuerzo conjunto entre los estudiantes y profesores de la Facultad. La Expo forma parte de un proyecto iniciado en agosto de 2011 a fin de fortalecer el trabajo cooperativo y mejorar la calidad de vida del plantel. Como parte de esta labor, a lo largo del semestre que concluye, estudiantes de las licenciaturas de educación y de la enseñanza en el idioma inglés capacitaron voluntariamente a 10 intendentes de la facultad. Se han realizado también talleres de nutrición, de diseño y mantenimiento de las áreas verdes, de manejo del estrés, trabajo en equipo y un curso de introducción a la computación. De esta forma, se logra la integración de estudiantes y trabajadores y se fortalece la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo social y económico, de quienes forman parte de su comunidad educativa.